Me gusta cuando me despierto en la mañana y tu voz me llama, me abraza, me calma Me dice que no tema nada, me gusta cuando el horizonte desaparece y mi vida crece en ti Porque eres tú, mi Señor, mi Dios, mi amigo, la razón por que ahora vivo Mi pasión y mi alabanza no descansan por ti Jesús Es que yo encuentro el camino y es por fe que yo te sigo Eres vida y esperanza y mi confianza la llenas tú, Jesús Inagotable es el amor con que me amas, nada se compara Mi vida comienza al tropezar con tu mirada Me gusta cuando en el silencio tú me detienes para compartir junto a mí Porque eres tú, mi Señor, mi Dios, mi amigo, la razón por que ahora vivo Mi pasión y mi alabanza no descansan por ti Jesús Es que yo encuentro el camino y es por fe que yo te sigo Eres vida y esperanza y mi confianza la llenas tú De tu amor sin condiciones ni pretextos De una voz, de una voz que me consuela desde adentro De promesas que dan vida porque tú eres Mi Señor, mi Dios, mi amigo, la razón por que ahora vivo Mi pasión y mi pasión y mi alabanza no descansan por ti Jesús Yo por fin conmigo el camino y es por fe que yo te sigo Eres vida y esperanza y mi confianza la llenas tú, mi Dios, mi amigo Yo encontré el camino al estar contigo Mi alabanza no descansa por ti Jesús Yo encontré el camino al estar contigo Mi alabanza no descansa por ti Jesús En tu amor yo encuentro la razón para seguir viviendo Junto a ti camino Tú eres mi alabanza no descansa por ti Jesús Yo encontré el camino al estar contigo Yo encontré el camino al estar contigo Mi alabanza no descansa por ti Jesús Yo encontré el camino al estar contigo Me gusta cuando me despierto en la mañana y tu voz me llama Me abraza, me calma, me dice que no tema nada Me gusta cuando el horizonte desaparece y mi vida crece en ti Porque eres tú, mi Señor, mi Dios, mi Dios, mi amigo Yo encontré el camino al estar contigo La razón porque ahora vivo Mi pasión y mi alabanza no descansan por ti Jesús Es que yo encontré el camino y es por fe que yo te sigo Eres vida y esperanza y mi confianza la llenas tú, Jesús Inagotable es el amor con que me amas Nada se compara, mi vida comienza Al tropezar con tu mirada Me gusta cuando en el silencio tú me detienes Para compartir junto a mí Porque eres tú Mi Señor, mi Dios, mi amigo La razón porque ahora vivo Mi pasión y mi alabanza no descansan Por ti Jesús Es que yo contré el camino Y es por fe que yo te sigo Eres vida y esperanza y mi confianza la llenas tú De todo el mundo